Imágenes también que nos han llegado completamente distintas turísimas de un grupo ecologista y cual ya las ha difundido grabadas con cámara oculta en un matadero de Madrid en el que se aprecia, lo ven claramente, maltrata a los animales. Y tanto, batadas, golpes en la cabeza y sacrificios de corderos sin cumplir la normativa para evitar su sufrimiento. Los corderos agonizan, no se sostienen en pie, por ley recuerden que deben ser sacrificados antes de llegar al matadero o en ese mismo momento. Además, incumplen gravemente las leyes de higiene y de sanidad. Se ve como un trabajador se orina en los mismos corrales. Aprovechando estas imágenes, han pedido también una campaña recogida de firmas para solicitar la implantación de cámaras de vigilancia y que esto no vuelva a repetirse. Mamen, aquí lo dejamos.